Bábaluáye mi mozo Bábaluáye Jecuá Bábaluáye mi mozo Bábaluáye Jecuá Venga maestro Je, je, ecuá Bábaluáye, ecuá Ecuá viejo, ecuá Bábaluáye, ecuá Ecuá, papá, ecuá Bábaluáye, ecuá Ecuá viejo, ecuá Bábaluáye, ecuá Que yo va a subir y usted va a bajar Con los zapatos de changote Mi changote y mi changota Changoteito de abata Y Bábaluáye Padre mío, San Lázaro Y Bábaluáye Padre mío, San Lázaro Que yo va a subir y usted va a bajar Padre mío, San Lázaro Ay, mira, mira, San Lázaro Padre mío, San Lázaro Guarachea, guarachea, negro Guarachea, guarachea Padre mío, San Lázaro Venga Epa, sabrosura Ese piano sabroso Ángelo Epa Agua Y vamos ahí Cintura, 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 cintura Cintura, mi amor Y lo gozamos todos ahí en casita Feliz aniversario Chiclayo Agua Música Mi changote y mi changota Changoteito de abata Y Bábaluáye Padre mío, San Lázaro Mi Bábaluáye Padre mío, San Lázaro Que yo va a subir y usted va a bajar Padre mío, San Lázaro Oye, mira Padre mío, San Lázaro Con los zapatos de changote Ay, mira, 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 sígalo Padre mío, San Lázaro Epa Ustedes sigan los suyos Sabrosura Angelito ¿Qué costaba? ¿Qué costaba? Para ti, Chiclayo No puedo vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche, cariñito, me la paso en vela de amor Por ti pensando Por ti sufriendo Doble pedacito de mi vida No te lo suplico Por Dios No hagas deshichiado A mi corazón Qué vacío allí en mi alma Qué amargura en mi existir Siento 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 Que me hace falta Ya no sé Sin ti Vivir Cómo Todita la noche, cariñito, me la paso en vela de amor Por ti pensando Y por ti sufriendo Doble pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios No hagas deshichiado A mi corazón Venga Agua Y que tú sabes mi amor Que eres el pedacito de mi vida Agua Con la sonora de Jimmy Lucano No puedo No puedo vivir Sin ti Mi angustiado Corazón Todita la noche, cariñito, me la paso en vela mi amor Por ti pensando Por ti sufriendo Con el pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios No hagas deshichiado A mi corazón Qué vacío allí en mi alma Qué amargura en mi existir Siento Que me hace falta Yo no sé Sin ti Vivir Venga Todita la noche, cariñito, me la paso en vela mi amor Por ti pensando Agua Por ti sufriendo Con el pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios No hagas deshichiado A mi corazón ¡Vamos! 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 Que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango señores Con voluntad infinita arrancó del corazón la melodiosa expresión Pidiendo que desde el cielo nos envíe su consuelo y tu santa bendición Que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango señores Yo también de corazón te daré mi murmurío allá en mi nación sagrada Donde lo bueno ilumina frente a tu copa divina y tu santísima espada venga Que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango señores Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita traemos hasta tu altura Que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango señores Vaya pa' allá, ángelo, como goza Ay, 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 para ti chiclayo Y míralo, ay, 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 goza, guarachea mi amor, guarachea En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que riegas con tu fluido, tu sagrada bendición venga Que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango señores Yo también de corazón, te daré mi murmurío Allá, allá en tu nación sagrada, donde lo bueno ilumina Frente a tu copa divina y tu santísima espada Que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango señores Oiga, sabrosura